Y que Cenes se diviertan Mamá mi, carnal, Invasiones, Martínez Y mi gran amigo, Juanito TV Esa noche con nosotros Y con esa canción no queremos No queremos que nadie se me quede sin malar Venga la música Venga ese acordeón Venga el original Y todos, 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 todos A bailar Mira como suena Aquí le hacemos hoy Pero queremos ver Queremos ver la pista llena Échame para atrás el acordeón Ya llegó mi comadre Reynita Esta noche con nosotros Baila, goza, goza Baila, baila Baila, goza, goza Baila Y se vengan para mis dejados Raza unida Apoyando con más gracias Todos mis chamacos Hoy La gente de Tapa, guerrero Colonia Mira el sol Mira el sol Para el goza Cusa Esa es Manonas Y el toñito Para ser de hoy Toda la gente ve Buenas razas lindas Bailamos con Navasperona Yuli Castillo Ahí están las razas lindas Tata, 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 guerrero Esa noche, primeros Venga los amores Amores Ahora que lo bailes hoy Buenas Dice con dinero O sin dinero Mi saludo siempre va primero Todos mis chamacos, los tracos magnéticos Yo presente soy Dice Omar Marvin Pepe El sueño Danis Boy Ese William Para Poñito Martínez Todos los tracos magnéticos Todos mis chamacos Venga la música Dice Ya llegan el Fantasmita Los elegidos Araceli Amichis Vengan para la presa mayor Esa Fantasmita Mávenco Incorregibles Margarito Másquez Margarito Másquez Ángel Becerril Betty Esclanozo Venga para Carrito Beto Bofe Cumbias Saúl y Chapino Beto Sandoval Alex Pérez César Toquienzi Esto es para que lo baile Yaliza Eibar Mario Torres Susy Chirín Juana Y Nenita Comanazo para ellos Los elegidos Presentes hoy Esa noche y bienvenidos Venga Y eso es El sabor de Nueva York El sabor de Nueva York Como dice César Juárez El sabor de Nueva York Todos los elegidos De César Juárez Presentes hoy Comanazo para ellos Como chingano Suena No venimos en carro Mucho menos en tren A ver que más chinganos vamos Conido Comana No te fallamos Todos los Tracks 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 maniáticos Presomanía EG Entertainment Gracias 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 Con el sabor Pa' mi carrito Que se fue sin despedir El chivo Que Dios lo tenga En sesenta gloria Siempre te vamos a recordar Los carranos de los chumiles Rudy Sambo Pipo Tripa Haibo Procieto y el ferruco Huelvo el chapelo para el chivo Hasta el cielo se van pinches Comanazo chingón Que suene Esa música sabrosa La princesa maría 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 Ahora con los bailes hoy Mis dos sobrinas Mis dos sobrinas Celina Ángela Y mi sobrino Roberto Junior El tercer Mi hijada Sammy De su tío el checo Comanazo Perdón Vámonos En la mina Sol nacimos En la mina Sol nacimos Crescimos Manita razonida Así nos pusimos Que presentes Nata Carreno Luna Mirayol El conza Tucha Madonas Bonito por siempre Por siempre Firmar Gracias Únicamente estamos empezando A calentar los motones Damas y caballeros Esta noche Bienvenidos La presencia De los sonidos Comanazo